Bueno, tenemos una información importante que nos ha suministrado el DPS que tiene que ver con la segunda entrega ordinaria de incentivos a jóvenes en acción. Esto corresponde a los estudiantes del SENA en lo que tiene que ver con diciembre del 2019 y enero del 2020 y a los estudiantes de las instituciones de educación superior, de las unidades tecnológicas y de la INUPAS que tiene que ver con el segundo semestre del año 2019. Recordar que el valor del incentivo son 400 mil pesos por permanencia y aquellos estudiantes que tengan promedio superior a 4, un adicional de 200 mil pesos por excelencia. Los jóvenes tienen que estar bancarizados en el Banco Agrario, que es el operador que se encargará de hacer estos respectivos pagos. Entonces, el llamado es a que los jóvenes que aún no han hecho esta bancarización en el Banco Agrario se pongan en contacto con el Banco Agrario para que puedan hacer el cobro que se hará a partir del 8 al 26 del mes de mayo. Los jóvenes que no han cobrado el primer pago que se hizo en este año, que va del 26 de marzo al 22 de abril, en esta oportunidad lo podrán hacer. Es una información bien importante para los jóvenes que pertenecen al programa de Jóvenes en Acción.